Y le aprecio a Luis Ozuna, él es director general del Grupo Panamá. Panamá son restaurantes muy famosos en Sinaloa. Hemos hablado mucho del operativo de Sinaloa, pero también los empresarios dicen, oigan, queremos hablar de qué es lo que está pasando acá en el estado, particularmente en Culiacán, y cómo pues las cosas, lejos de lo que se habla a nivel nacional, pues han tomado un cauce hacia la normalidad. Le aprecio mucho Luis Ozuna, que nos tome la llamada. Buenos días. ¿Qué tal Luis? Encantado. A tus órdenes. ¿Cómo van las cosas allá después de este operativo, después de tanto que se ha dicho a nivel nacional sobre el tema? Bueno, mira, todos aquí en Sinaloa, esto fue hace dos jueves, tres jueves ya. Sinaloa y Culiacán se paró al día siguiente, ¿no? El viernes empezó a llegar la normalidad por acá. Nuestros negocios están sitiados en todo el estado, pero tenemos una concentración importante acá en la ciudad de Culiacán. Y nosotros, pues con todas las ganas de darle la vuelta a la página, pues nos venimos a trabajar, como lo hacemos todos los días, y empezamos a ver una normalidad en la ciudad desde el día uno. A ver, lo que de pronto se empieza a decir y es muy importante, porque se queda una mala imagen siempre después de hechos como los que se vivieron. ¿Es algo atípico en Culiacán que se haya dado esa manifestación de violencia como se dio? No, hay otras situaciones que se pueden llegar a dar en otros estados de la república también, pero pues eso se va quedando, va permeando. ¿Qué dice la gente en Culiacán? Más poder platicar con usted desde el Grupo Panamá, que es un grupo de restaurantes muy importantes, con mucha afluencia, muy famosos por allá. La gente sigue haciendo su vida cotidiana, la vida ahora sí que vuelve. Sí, claro. Mira, acá en Sinaloa, Luis, la verdad que la vida, todo mundo vive en la normalidad. Tenemos una etiqueta, sí, desde luego, porque pues obviamente Sinaloa tiene fama, pero realmente los sinaloenses y los culiacanenses vivimos en una normalidad, en un estado tranquilo. Esto fue un error que hubo, ¿verdad? Y nos aventaron el carretazo de cosas para acá, pero al final de cuentas Sinaloa es un estado muy productivo, hay gente bien creativa, bien trabajadora, gente amable, amigable. A ver, fíjate, hace dos días estuvimos en la ciudad de Mazatlán un evento que se llama La Fiesta Amigos, que se vienen todos los turisteros nacionales e internacionales a hacer negocios con Mazatlán. Y yo estuve personalmente platicando con ellos y encantados de estar acá en Sinaloa. Yo la verdad mando una gran invitación a todos los que nos están escuchando que vengan a Sinaloa. No, en Sinaloa no es lo que sucedió hace tres jueves. Sinaloa es otra cosa. Pues le aprecio mucho la comunicación en esta mañana. Luis Osuna Bidaurri, director general de Grupo Panamá. Vamos a estar en contacto, si nos permite. Creo que es importante también tener esta otra visión. Y lo que dicen los empresarios, pues vengan abiertas las puertas en Mazatlán, que vale mucho la pena también conocerlo. Los desarrollos que se han estado dando, el malecón como les quedó desde hace ya un rato, que se presunió en el tianguis turístico. Y bueno, Sinaloa es mucho más de lo que aconteció. Le aprecio la comunicación esta mañana. Encantado, Luis, a tus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días.